Bueno, la última parte de la cooperación al desarrollo y la educación superior, por suerte por ustedes o para ustedes, eso va a ser también una parte muy corta, y vamos a hablar un poco de casos de estudio, y aquí ustedes pueden ver entre paréntesis que está puesto la elaboración y gestión de proyectos. Está claro que es muy importante la elaboración de buenos proyectos para que sean seleccionadas y la gestión de proyectos, pero sobre eso la Universidad de Alicante lo va a tratar en detalle en su módulo, y no me parecía muy buena idea para estar hablando mucho sobre esto aquí, sabiendo que la Universidad de Alicante es una universidad con muchísima experiencia en la elaboración de proyectos, la gestión de proyectos, y considero que son mucho, que tienen como un lugar mucho más adecuado para ellos ocuparse de eso. Entonces, aquí, eso en realidad es el único slide de esta presentación. Aquí les puse el link del FLIR. Les aconsejo que visiten este sitio, está en inglés también. Lo pueden ir a ver, ahí hablan de las diferentes modalidades de cooperación, los programas de beca. pueden ver en cuáles, en las diferentes universidades, en realidad no es solamente la VOB, es también en las otras universidades flamencas, cuáles cursos, cuáles cursos, son cursos, los famosos cursos internacionales, en las cuales o para las cuales también organizan cada año una convocatoria para poder aplicar, para conseguir becas de maestría para estudiantes. También los otros, todos los diferentes proyectos que está desarrollando el FLIR con las diferentes universidades flamencas y las universidades en el sur se encuentran ahí. Incluyo también, o incluye también, un texto que hice para este mismo proyecto Riesal sobre buenas prácticas en la cooperación universitaria al desarrollo. Y ese texto está en español y les voy a preguntar que, por favor, si lo leen como literatura obligada. ¿Por qué? Porque te da una muy buena idea. Ahí estoy poniendo el ejemplo de la famosa cooperación universitaria institucional que puse ahí como ejemplo de buena práctica porque es por la duración que tiene ese programa y por la forma de concebirlo, buscando siempre una contraparte flamenca y una contraparte en la universidad en el sur, que ha llegado a buenos resultados. Y en el texto desarrollo un poco, elaboro un poco sobre las diferentes universidades en América Latina con las cuales ya hemos desarrollado o estamos desarrollando dentro del FLIR con las otras universidades flamencas, ese tipo de cooperación interuniversitaria. Entonces, me parece que para tener una buena idea de lo que puede ser la cooperación universitaria, el ejemplo de los consejos universitarios, tanto flamenco como francófono, son buenos ejemplos en realidad de la cooperación universitaria. Por eso me pareció interesante poner en primer lugar el link aquí y en el segundo lugar hacerles leer ese texto de buenas prácticas. Hay también, claro, una tarea aquí. Entonces, si hay una cosa de que es un... Porque, bueno, la cooperación universitaria y la cooperación como tal tiene muchas... mucha gente la critica también, ¿no? Para no tener un verdadero impacto y que todavía la situación no ha mejorado para los países en el sur. Entonces, cuando estamos considerando la cooperación universitaria en más detalle, uno de los grandes desafíos que tenemos es que traímos o llevamos estudiantes, los muchachos del sur a la universidad, vamos a decir, a la universidad de Bruselas, hacen su maestría o quizás hacen un doctorado y después no regresan más. Eso pasa en Cuba, por ejemplo, en la BUB, pero también pasa con Etiopía, pasa con varias universidades o que, por ejemplo, que después del doctorado están buscando un postdoc y salen a los Estados Unidos. Es un cierto tipo de brain drain de la institución del sur que no podemos evitar o que nosotros hasta el día de hoy no hemos podido evitar. No hemos encontrado una forma jurídica para poder como... Bueno, si una persona decide quedarse o irse a otro lado, no podemos prohibírselo. No somos nadie para prohibírselo. Por otro lado, también hay universidades que en realidad atraen o buscan o están como casi... Hay universidades en Bélgica que sí están como reclutando a los buenos muchachos y haciendo que se queden. Entonces es una historia que tiene dos lados. Pero en realidad hasta el día de hoy no hemos encontrado un método bueno para hacer quedar o regresar las personas cuando... Después de terminar sus estudios, que sea en la maestría, que sea en el doctorado y que deciden quedarse en Bélgica o seguir... Por ejemplo, en el caso de América Latina pasa muchas veces que deciden irse a los Estados Unidos. Y entonces eso es en realidad la pregunta que les tengo hoy para ustedes. Que ustedes como universidad que manda estudiantes a Bélgica o que mandarían estudiantes a Bélgica, cuáles medidas tomarían ustedes para evitar ese tipo de brain drain de su institución. Que por ejemplo, tienen un proyecto con la BUB, tienen planificados ahí un doctorado o dos doctorados y después de terminar su doctorado, que es en realidad un resultado muy esencial del proyecto, pero esas personas entonces deciden no regresar a su institución, pero seguir por otro lado. ¿Cuáles medidas tomarían ustedes como institución para intentar evitar eso? Yo sé que no hay una respuesta perfecta, pero sí me gustaría escuchar los criterios de ustedes para ver si surge de ahí alguna idea novedosa. Entonces, ¿cuáles medidas tomarían y por qué justo ese tipo de módilas? Entonces, eso sería la tarea para el último tema de este módulo. Les agradezco muchísimo su atención que me han dado estas tres semanas. Para mí ha sido una experiencia muy nueva. Era por primera vez que hacía esto. He podido contar con la ayuda de un colega aquí en el trabajo para grabar las películas, que para mí como, voy a decir, vieja al fin, no fue fácil. No era tan evidente empezar a grabar un video, pero pienso que todo salió bien. Espero que a ustedes eso les ha servido de algo también. He intentado de no matarles con muchas tareas o tareas muy grandes, pienso. Y si he puesto mucha cantidad de literatura es a veces para que ustedes sencillamente tuvieran un poco de documentos que podían consultar para ver si algo, para ver si podían profundizar un poco su conocimiento sobre ciertas cosas. Entonces, espero su última tarea. Ahora me voy a sentar a corregir las primeras tareas todavía. Hemos estado un poco muy ocupado aquí también. Pero de todas formas, les agradezco muchísimo para su atención. Y ojalá algún día nos vemos en vivo, quién sabe. Y si tienen preguntas, siempre me pueden enviar a través de la gente de Guadalajara. O no sé, si ya pusieron, me parece que puse en algún lugar mi dirección de correo electrónico, siempre me pueden enviar un correo en español también. Muchas gracias. 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 Gracias.